Venimos bien, la realidad es que, bueno, en las tres categorías ya haber ganado a uno lo descomprime un poco, pero más allá de eso, siempre uno tiene... Hay que sumar el TC PICAP. Exacto. Un poco lo descomprime, pero siempre son obligaciones nuevas, esto hay que rendir exámenes todos los días. Ha sido un mes bueno hasta el momento, porque bueno, más allá de que para nada, si algo me dice, todavía tengo una espina clavada que no me puedo enderezar, pero bueno, tenés dos opciones, o te quedás y te apichonás, o ponés más y aprendés por ahí de los errores, ¿no? Siempre me parece que la vida uno nunca termina de aprender y en eso un poco me baso, así que me sirve para crecer, para mejorar y para seguir estando, así que era un poco, un poco también de revancha esto. En el TN venía de un año no estar en la pelea directa y bueno, con este cambio y bueno, gracias por supuesto al conjunto en general, pudimos estar en la pelea directa. Bueno, y cerraste un gran fin de semana arrasando con todo. Sí, sí, no arranqué bien, tuve un primer entrenamiento que no estaba óptimo, sabía que iba a ser así, producto de bueno, de acomodar un poco el auto a gusto mío, no estaba frenando bien, no tenía buena tracción y bueno, increíble que en dos horas pasaba de ser el peor al mejor en un ratito y bueno, así que... Tiene el TN también esas cuestiones, ¿no? Sí, sí, o sea, todas las categorías, es importante por ahí entenderte bien con el conjunto, expresarse bien para cortar camino, más allá del equipo, mucho tiene que ver también el motorista, que lo conozco hace un montón y bueno, lindo, lindo conjunto y bueno, cuando parecía que el TN era una de las categorías que no sabía si iba a continuar o qué, hoy me encuentra haber estado quinto en el campeonato y bueno, con posibilidades concretas todavía porque recién van cuatro carreras y queda mucho por delante. Son todos los meses, todas las carreras, todos los fines de semana estar en la pelea y bueno, no es algo que a uno, digamos, le cueste, es lo que me gusta, lo que realmente me hace feliz, ¿no? Gracias.